¡Aldeanos! Bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos de regreso en un nuevo vlog en donde les contaré mi experiencia en el Gran Premio Histórico de México Que se entienda, no vamos a ir al Gran Premio de la Ciudad de México porque eso es en septiembre Y no tengo boletos Hasta acá me llega el olor a la pobreza Este en el que estaremos presentes también tiene que ver con el automovilismo Pero también con la leyenda y la historia dentro de él Estoy muy emocionado, son aproximadamente las 9 de la mañana, tenemos que estar ahí 9 y media, ya voy tarde Pero acompáñenme y vamos a disfrutar esta experiencia, vamos ¿Cómo estás? Llegamos contigo, ya te conocen Ya me conocen, me recordarán por el partido de América Femenil reciente América Femenil, exacto Ahí estuvimos Y por múltiples vlogs en otro canal, ¿no? Exactamente Bueno, va a ser nuestro comp... Él es como el jefe publicitario de Aldea, ¿no? Más o menos Podría decirse Ok, más o menos ¿Ya estás listo? ¿Qué piensas que vamos a ver hoy, güey? Yo siento que vamos a ver muchos coches ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! Coches bonitos, tal vez Sí, güey, seguro Porque, tal vez, de esos elementos Tal vez, güey, tal vez Inteligente, ¿no? No, pero sí, o sea, lo que vamos a ver, vamos a ver, va a ser esto, básicamente ¡Hola! Vean qué chulada, bandita Eso, ve esto No, esa es la más, por favor Eso es la más, o sea, increíble Yo no conozco tanto de carros, güey, pero... Pero le sé Por lo menos sabemos diferenciar entre coches bonitos Y entre coches más o menos Yo soy como... Ahorita últimamente se ha puesto de moda ¿O sabes de tenis entre los hombres? Así de Nike 360 Yo, güey, uso los mismos zapatos toda mi vida Esto es una vida, sí Ya tienen todos los años de la vida Y de carros, la neta, solo sé de Max Verstappen Yo solo sé que tengo un Renault de escala y ya Este, pero bueno, vamos a estar ahí en ese evento Nos lo vamos a pasar chido, espero Y ya vamos, bandita Banda, ya soy un famoso y aprovechen el QPR ¿Cómo se llama? El QR El QPR El QPR es un equipo de fútbol, güey Este, el QR, vean esto Hombre, ya me siento un famoso, güey ¿De qué vamos también? No, 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 güey, padrotazo, mi amor Yo me quedo detrás, güey, el padrote No, no, güey Dos horas después Gente, lo logramos después de, no mames, como tres horas Pero ya tenemos nuestras acreditaciones Muchas gracias al Gran Premio Histórico Ahorita vamos a ver Ya estaban corriendo, tenemos que admitirlo Llegamos un poquito tarde Un poquito tarde Ahorita solamente está el reconocimiento de pista Están corriendo todos Pero un rato más llegan los Lamborghinis Los Jaguar Los autos clásicos Los más modernos Entonces, se escucha ya en los motores Ver claramente a los que les vale ver esto Pero aquí se puede ver a todos los que queremos Ver al Checo Bueno, no, el Checo no está aquí Son fans de la Fórmula 1 como yo Ay, güey, me salió un gallo bien, gente Este, hoy Checo estuvo en el GP de Hungría Y tristemente Bueno, subió a cinco lugares Empezó en la décima Ya Helmut Marco puede callarse el hocico Que hizo que se sentía en vacaciones ya Ya le puede bajar Pero bueno, Checo en quinto Verstappen primero Y creo que asegura el campeonato mundial ya de pilotos Aunque faltan nueve carreras Pero pues ya está más que claro Amigos, aquí está Herbie No, hombre Qué chulado Está hermoso este carro Bueno, todos Hay que bajarse de lanzas Vean las llantas No, 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 no No, güey, no, güey Esto está pasado de lanzas, sabrán No, güey Gente vio este carro Y no pudo evitar pensar en Lindsay Lohan Este, no, no, no Está hermoso, güey Güey, mis sueños es conducir a un bochito, güey ¿Un bochito? Es que es tan hermoso, güey No, no, no Pero está bonito No, güey, está hermoso Están pasados de lanzas Están pasados de lanzas Vimos aquí, la verdad, vean Es que los carros están hermosos, güey Ya traemos el flow Además de que traemos nuestras acreditaciones Como ya lo vieron No, pero güey Los carros pasados de lanzas Clásicos Novedosos Novedosos O sea, hay de todo un poco Todavía no vemos los más modernos Ahorita van puros clásicos Sin embargo, ahorita vamos a ver Qué es lo que nos depara Lo que le decía Esteban Ahorita es, o sea Ahorita veníamos detrás de un coche súper bonito Y le digo, o sea Si te atropella, tú eres el pendejo Sí, sí, sí Males madre Vean esto, güey Es que no mames Están hermosos ¿Sabes lo que yo daría por conducir uno de esos? O sea ¿Cuánto precio le pones? No, no, no O sea, sobre todo esos que son los clásicos O sea Un poco más de medio melón Sin duda alguna No mames Yo me sentía chido por tener Yo me sentía chido por tener un BMW, güey No, no, no Una locura Ahorita vamos a ver qué más podemos encontrar Y principalmente ver la carrera Sí, allá está No sé si me alcanza a ver la gente Por ahí está Creo que hasta eso Hay menos de los que esperaba Sí Y creo que pues está bien hacer este tipo de videos Para que la gente jale Ya sé que no soy hookah, cabrones Pero no mames Ahora algo se empieza Bien pensado, Woody No, realmente Mucho whitezican gente No, ya hablando en serio Este Aquí no quiero que venga nadie Que diga Pinche poser No, güey Aquí es para disfrutar Por algo se tiene que empezar Bueno gente Otra vez estamos en una experiencia nueva Bueno, no sé parajas Pero Vamos a subir a la suite de prensa Pues Del ¿Cómo se llama? Circuito Hermanos Rodríguez Sí Entonces Ojalá este chingona A ver si hay algo de comer No les voy a mentir Porque no he desayunado Ni madres hijas tampoco Pero güey Es que esto está hermoso O sea, véanlo desde aquí Vean, bandita Todas las caras que hay La gente No mames No podemos dejar que El automovilismo Se aparezca en México Nada más por Que Checo no vaya a estar O por diferentes situaciones No, no Esto es hermoso Sí, agente Sí hay comida Ahorita solo pedimos unos juguitos Pero sí hay comida Y está hermoso esto güey No mames Me estoy zurrando De mil maneras diferentes güey Este, esto si lo quiero pagar No me encanta Sí, imagínate Pero está bien chingón Está bien chingón Ahorita vamos a comer Pero un cubito Hablo, hablo sabrecito Porque me da miedo la gente Sí, hay mucho Le venía preguntando Al buen cachito Así de compas Un aproximado Cuántos sanasopis Cuántos regis Cuántos fofos Tú decías Cuántos fofos Es que estamos justo O sea, según yo Bueno, no sé Mejor no digo nada Por desconocimiento Pero güey Que zona tan chingona Sí, o sea Esta es la parte de prensa Y ahorita no está tan llena Porque está la inauguración Allá abajo Entonces tenemos Van a pasar varios coches Por esta zona Vamos a tomarles fotito Y lo estarán viendo Este, pero Vaya que Hermoso güey Hermoso todo este pedo Les digo que Mientras unos están aquí Bien contentos Por el automovilismo Los otros Echando la red Es el TEC de Monterrey De seguro Todo preparándose Para el arranque Que Ulala Escuchar los motores sonar Ya me hacen prenderme Y eso que hoy Ya fue la carrera En la mañana Pero esto va a ser Una chulada Magnifique Así es como todo un crack Ya preparando La máquina Ahí Boom Ahora vamos a esperar Veinte minutos A que vuelvan a pasar Pero mi amigo Has cometió El peor error De su vida O sea Ya estaba todo Preparado aquí Le quise poner el micrófono No solo eso Y le apague el celular Deja apetar el botón Yo apenas alcancé A ver tantito Pero se vio chido Y tremendo carrera Que se nos viene Las ganas tremendas De gritar Este Donde está la familia Como Toretto O de la familia Es lo más importante Y otras perras Ganas de escuchar Este motor Hombre hermano Hola Y otras ganas También de gritar Puchao Rayo McQueen Como que Se antoja Se antoja Gritar Vanga McQueen Pero siento que la gente Me va a ver raro Sí Ahorita como podrán ver O como podrán haber notado Algunos expertos Estamos en el gran premio De Porsche A las 12 Empieza el gran premio De Porsche Y Porsche Ah si no estoy mal Mi desconocimiento Como a que velocidad Irán estos carros Estos Porsche Ahorita son Porsche Porque los siguientes Creo que van a ser lentísimos Pero ahorita son Porsche Hay uno verde Que está corriendo O sea ese güey anda sobradísimo Sobradísimo O sea Han estado manejando Como si viniera En periférico Sí güey Pero tranquilo Sin tráfico Sin tráfico O sea Estás llevándose Periférico Segundo piso Vacío Vacío Así Chulada Aquí estamos Riquito 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 Que rasos Que estamos viendo Gente O sea Esto está impresionante Y yo Tomando pics Porque no hay nada más que hacer Que ganas tengo de conducir uno Pero pues no se puede Tengo que decir Gente Que ya me enamore Como 10 mil veces Pero estoy muy bajo Para las expectativas De las chicas aquí Entonces Y para los chicos también Ni pedo Siente todo muy chingón Con las carreras que hay Aquí está mi amigo Has tomando fotos Pero si le estoy sincero Lo que a mí más me ha impresionado Es la exhibición de autos O sea Clásicos Antiguos Nuevos De lo que sea Encuentras aquí Está pasado De lanza Yo creo que va a ser Lo más cerca que tenga De uno de estos Porque en mi vida Voy a tener el varo Para arreglarlos O tenerlos Pero Que chulada Y la rueda no me deja hablar Pero vamos a bailar El gran premio deportivo De autos modernos Has otra vez Está preparando Todo el asunto Y hasta se lo chulearon Entonces Vamos a darle Ese es mi favorito No mames Está mamoncísimo Cuanto por conducir Una hora Una hora O sea ¿Cuánto te gusta Que valga un carro De esos? Nada más O sea Un millón Sin pedo Un millón Se me hace muy poco O sea Siendo sincero Siento que un millón Se me hace muy poco Sí, porque los Tesla son De un millón Sí, güey Yo siento que esos Valen más de un millón 100% ¿Sabes lo que le decía Haciel? ¿Cuántos Dani Alves Para Pumas Me alcanza a comprar Con esos? No, o sea Yo lo rento fácilmente En Ajusco Para conducirlo Ahora No, ¿sabes dónde creo que? O sea, no en México Pero ¿sabes? Creo que los Ferrari Se rentan En Italia, ¿no? Sí, hay algunos Que se pueden rentar Incluso aquí O sea, la pista La puedes rentar Si tienes como Obviamente dinero Ah, puedes rentar La pista, güey Yo lo que sabía Es que puedes venir a correr O sea, puedes Aventártela así No mames Corriendo No, pero igual Si tienes cuchillo O sea, es una La nota, obviamente No, güey Pero así lo haría Con mi Zuru ¿Cuántas vueltas Doy en Zuru? ¿Cuánto? Tres Antes de que se joda El motel Güey, el Zuru Tiene siete velocidades Gente, ahí Ojo con un Zuru Podría ganarle pase La Lewis Hamilton Seguro, güey Se vienen otra vez No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no Unmente triste Como cualquier carrera Es que solo Los puedes ver Una vez Y pasa El chinga Por lo que se escucha, güey O sea, lo que yo siempre he criticado Es que a veces hasta parece Más chido Verlo en televisión Ahí viene mi palma Y estos dos van a ganar A ver, hay otro que va a ganar Que huele a caucho quemadito Banda, ese olor Que a muchos les podría irritar De hecho a mi me gusta Ya huele a pista Este olor que le gusta a los pilotos como yo, ¿no? No, pero sí, la Fórmula 1, más o menos le sé, la empecé a ver desde 2014, cuando debutó Max Verstappen, creo que con 17 años, ese güey es un cabrón, y bueno, ahora que está explotando, creo que en México, con el Checo Pérez, pues obviamente bastante gente se está uniendo a verla, ahí hay bastante, y esto, que es un gran premio histórico, en donde no hay precisamente gente, tal vez conocida, para los que no son fans, a morir, casi se puede venir a disfrutar, y es impecable, güey, esto es hermoso, y la velocidad, escuchar los motores, no hay nada que decir, es impresionante. ¿Sabes a qué película me recuerda, güey? ¿A cuál? A la que sale Christian Bale y Matt Damon, que es Ford contra Ferrari, Ford contra Ferrari, buenísima película, también trata del premio de Le Mans, 24 horas de Le Mans, muy buena, ¿la has visto? No, la verdad es que no. ¿No la has visto? Está muy buena. ¿Has visto películas de automovilismo? ¿Alguna que se te venga a la... Menos, tú estás pendejo, ¿ok? Buena, es buena, es buena, es buena, es buena. Sí, ¿verdad? Meteoro. Es que hay coches que se parecen a la... Sí, yo vi Cars, yo vi Cars, yo vi Cars, Cars 1, Cars 2 y Cars 3. Entonces, pueden entender perfectamente esto. Cars 2 y Cars 2 Música Se llena el Gran Premio Europeo y arranca, vámonos, vayas trajeron, vámonos, 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 así es como termina esta gran aventura, un buen día, yo con los gallos tengo un problema, un buen día, nos la pasamos cool, estuvo interesante, carreras buenas. pareció el evento bueno la verdad es que sí bueno es una manera como de justamente lo que mencionabas antes de que no muere el automovilismo aquí en México y pues para nuevas generaciones ver lo que era antes no lo que decíamos de manejaba antes de lo que había antes y sobre todo porque yo varios carros o sea sabía por películas que existían pero otras madres de hecho por ahí vimos el delorean el delorean lo van a ver aquí lo vamos a tener pero en general creo que fue muy bonito creo que algo que podría agregar y ya se lo comenté a has es que siento que para los que son muy expertos en el automovilismo puede ser muy disfrutable y para la gente que tal vez apenas está empezando y está en el amateurismo creo que se le puede hacer un poco pesado sí la verdad es que sí es que estuvimos aquí desde las 10 y además el evento cabe aclarar nosotros llamamos como las 10 hasta un poquito tarde el evento empezó a las 10 10 y media la primera carrera fue 10 y media 10 y media y es hasta las 5 hasta las 5 de hecho ahorita todavía se escucha güey pero nosotros ya salimos porque llega a ser pesado tuve un amigo que salió todo quemado entonces eso es lo complicado siento que para alguien que es experto y que ama neta con corazón y que lleva desde los siglos siglos amén chabelo así lo va a disfrutar muy cabrón y los demás pueden ir introduciéndose pero aventarse lo completo si se me hace como si la que lo padre es que para el público en general es donde podías ver todos los coches no sé si es como ver exhibidos a los viejitos a los modernos eso estaba padre porque no había o sea bueno por lo menos no tocó gente así de experta y que los que alucinó no 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 todo muy real hay un cabrón que me me barrió bien chido pero pero ok y lo perdonan exactamente y pues nada esto fue aquí viviré esto es la aldea deportiva nos vemos cuídense